Omar Flores, director y escritor del guión, hola, junto con Sabdiel Almazán, director de fotografía, buen día y bueno aquí nuestro relacionista y también iluminador Héctor Vaquero. El festival es esto que se llama el radio universitario en donde la cantidad que tú quieras de escuelas de la república envían guiones para cortometraje de ficción de los cuales son elegidos ocho, en esta ocasión se enviaron 197 y el guión que mis compañeros Sabdiel y Omar escribieron fue seleccionado como finalista. Bienvenido Héctor, ¿cuántos integran todo el equipo del cortometraje? Somos 10 en total, ahí más o menos tenemos varios puestos y sí, estamos muy contentos. ¿Cómo se le hace? Porque hacer cine es muy costoso en este país, hacer algún cortometraje es muy costoso, ¿cómo se le hace para que un grupo de 10 chavos puedan tener una organización al interior, puedan participar y bueno puedan hacer, puedan producir una cosa que es costosísima en este país? Pues con mucho esfuerzo, mucho y bueno, entonces hagamos cine todos, ¿no? Porque más que dinero, porque realmente dinero no tenemos, o sea, finalmente tenemos el apoyo de nuestra universidad en cuestiones del equipo, el apoyo del festival de cine que nos da talleres, de hecho estamos regresando de este fin de semana, fuimos a unos talleres de sonido y de dirección de actores que también nos van a dar equipo ya estando allá con sus patrocinadores, pero fuera de eso nosotros tenemos que costear pues nuestros viajes, estancias, demás equipo que hay que rentar, la gente que hay que conseguir, diseños que tienen que mandar a hacer, pura gestión, pura gestión y puedes conseguir esto, de todas esas cosas. A ver, platícanos por favor Sardiel, aquí dice el zafiro eterno y luego tiene abajo, ahí están los cuates bien chambeando, como dicen, gestionando y todo el rollo, dice todo un gran amor esconde un gran secreto, ¿de qué se trata el zafiro eterno? Así es, bueno, el guion en sí habla de una relación que se da entre un joven y una mujer madura, pero es una relación que surge a partir de que el chico descubre de una joyería un anillo con un zafiro y bueno, quiere presentar la joyería para preguntar por el zafiro y la mujer le dice que el zafiro solo le pertenecerá a aquel que se gane el corazón, su corazón, pero el chavo lo que empieza a hacer es como una especie de plan para ganarse el corazón de la dueña del anillo, pues como con artimañas y con ciertos engaños para poder obtener el anillo y bueno, el final. No lo cuentes, porque ojalá que lo traigan por favor aquí a nuestro programa, si nos hacen el gran favor, ganen o no ganen, o sea, lo que suceda, la realización lo pueden traer, Claro, de hecho pensamos proyectarlo en la Cineteca, de hecho ya la tenemos, incluso nos ha estado apoyado mucho, la Secretaría de Cultura fue lo que nos ayudó un poco con los recursos que hemos necesitado hasta ahorita y bueno, lo que se plantea es que una vez que suceda el festival, independientemente que ganemos o no, por supuesto que aquí se va a presentar, tanto en los lugares que se deje, pues la Cineteca podría ser el centro, el cante, etcétera, etcétera. Que nos invite, Héctor, ¿cuándo va a ser la realización y el concurso? Veintisiete y... Del veintisiete al veintinueve de julio. Sí, bueno, yo te hice la pregunta. Es que la mano se ilumina, ¿verdad? A ver, ¿cuándo? Es del veintisiete al veintinueve de julio, que son cuarenta y ocho horas, que nosotros llegamos a Guanajuato, nos dan la cámara, nos dan al equipo, nos ponen a dos actores conocidos ya del cine nacional, nos ponen y dicen, en cuarenta y ocho horas nos traen su corto terminado, editado, musicalizado, con efectos, todo, listo. Es un rally, es súper rally. Así es, en cuarenta y ocho horas, es grabar todo, producir todo, editar todo, conseguir todo, porque nosotros no llevamos nada de las cosas que aparecen en pantalla, lo tenemos que conseguir ahí con la gente, con quien se deje, con los extras ahí, solo llevamos cinco elementos de utilería, todo lo demás, el vestuario, todo se consigue ahí. Pues miren, va a ser inolvidable para mí este corto de traje después de lo comentado. Pero sabes, bueno, si quieren algún protagónico, por favor. ¿Alguna actriz o alguna? A ver, me llamo. Bueno, muchachos, no importa. Yo estoy segura que les va a ir muy bien, de verdad que San Luis Potosí no es la primera vez que está presente, creo que es como la tercera vez que han sido seleccionados. Son los tres años del rally, han estado seleccionados San Luis Potosí. Entonces es un orgullo, de verdad. Quiere decir que en San Luis Potosí hay bastante talento en esto del cine, ojalá que puedan ustedes hacer, no sé, cosas muy grandes más adelante. ¿Y quieren agregar algo, verdad? Porque veo que están inquietos. Sí. Bueno, parte del que nosotros visitemos estos medios no es tanto por hacerle a la farándula. Lo que pasa es que andamos buscando precisamente el apoyo, ya sea económico o una especie, de todas las entidades o instituciones que nos puedan apoyar. De hecho es así como que se está produciendo parte de esto. Entonces, para la cuestión de los apoyos pueden encontrar información en nuestra página que es www.zafiroeterno.tk, T de Tito y K de Kilo. Y ahí viene la información en cuanto a la manera en la que nos pueden apoyar. ¿Están haciendo apoyos, dije, en la fin? Señor funcionario, para que nos apoyen. Hoy vengo en free. No, sí creo que es importante realmente. Creo que ahorita en este momento en que las cosas en el mundo están un poco complejas, la mejor manera de hacer todo lo que uno quiere hacer es en común. Ayudándonos unos con otros y bueno, aportando. La juventud es importante en este sentido de lo que puede crear, lo que pueda decir, lo que quiere hacer. Es importante echarles ahí la mano. Muy bien. Con todo y la eterna juventud. Pues ojalá, verdad, la eterna juventud. Ojalá que sí haya apoyos. Y ahí están, en la página www.zafiroeterno.tk.tk o en Facebook también los pueden encontrar. En Facebook también. Para que se contacten con ellos y nos van a apoyar. Gracias por venir, que nos vemos bien. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Una pausa y regresamos. Gracias por ver el espacio.